Es cierto que hay triunfos contundentes en los más de 20 mil cargos que se votaron. Sin embargo, los ganadores en las urnas deben tener claro que deben gobernar para todos. La gente votó por el pluralismo y eso nos aleja de la visión del poder de un solo hombre. Que el voto popular se refleje en la representación, en el sistema de partidos, pesos y contrapesos. Si hay que revisar con lupa la ley, que se haga. No se valen las interpretaciones malintencionadas o abusar de los hoyos negros que den vía a la sobrerepresentación. Aún con coaliciones entre partidos políticos, la independencia de poderes tiene que prevalecer. Tienen que apegarse a la Constitución y las leyes en materia electoral. Recordemos que la democracia atiende a las mayorías, pero también contempla la representación de las minorías en el Congreso. Nos perfilamos al debate de las reformas al poder judicial, militar y electoral. Que ningún partido político se aborace. Los que se van y los que llegan tienen que garantizar la estabilidad económica y la gobernabilidad de la democracia mexicana.